¡Masivo! Y tú estás como, como pa, como pa, como pa rumbear Pa pasarla caliente con toda mi gente Nos favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Y tú estás como, como pa, como pa, como pa rumbear Pa bailarlo caliente, de pal y de frente Nos favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Súbela, bájala y vuelve abajo, pásala Suelta la cadera y mueve todo lo que tiene ahí Sigue, chíquelo así, que este party no tiene fin Activa un brinco a la casa crontera Acá está la suela, sube esa tela Así que me paso, ¿qué? Suena la rumba buena, que hay muchas nenas Mira la escena, ¿qué? Mano arriba con la otra rienda Seguimos de la mano en el suelo Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso Va y pasa el limbo Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso Va y pasa el limbo Esto está como, como pa, como pa, como pa rumbear Pa pasarla caliente con toda mi gente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Sub, sub, sub Esto está como, como pa, como pa rumbear Pa bailar lo caliente De pali y de frente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Sub, sub, sub Bailando así es que me gusta Como la cintura, el ritmo se ajuste Que me tienen los contactos a su altura Ese movimiento es una dulzura, uva No importan las banderas, se formó el sal pa' afuera Aquí cabe todo el que quiera, no lo pare ahora, dime Oh, eh, oh, mano arriba no la dejé, no sube Oh, eh, oh, se que mata la mano en esa espera Mi vida llegando de Aruba, gozando la temperatura Yo te vi bailando en limbo De barita puesta en la esquina Y el pal de bocina así, todos llegan por el ritmo Porque tú estás como, como pa', como pa', como pa' Pa' pasarla caliente, con toda mi gente No favorece el sol, tu bronceado y el casino No puedes darme, su, su, su Y el pal está como, como pa', como pa', como pa' Pa' bailar lo caliente, de pal y de frente No favorece el sol, tu bronceado y el casino No puedes darme, su, su, su Solo somos tú y yo Bailando así, pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me suelte Llego el tiempo de los dos Bebé, pero que bien te ves No hay verdad tienes lo que me gusta a mí Acaríciame con los besos tuyos Sé lo que es vivir al ritmo y al movimiento Le ponemos sentimiento Viviéndonos el momento una y otra vez Tú eres hielo, yo soy fuego Vamos a ver que se va a quemar Solo somos tú y yo Bailando así, pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me suelte Llego el tiempo de los dos La temperatura sube, fuere control Cuando tú lo mueves, te llamas la rumba Deja que te lleves hoy por hoy Al amor, todo el mundo le debe Pero le saltamos bailando Todo esto, seguimos y nos vemos Principalmente fue ronda Hay y ahí Quien a quien nos pare Hay y ahí Quien a quien nos muere, hay y ahí Y aquí un minuto es una hora y una hora Y un segundo Tú eres hielo, yo soy fuego Vamos a ver que se va quemar Solo somos tú y yo Bailando así, pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me suelte Llevo el tiempo de los dos Solo somos tú y yo Bailando así, pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me sueltes Llevo el tiempo de los dos Lo que hay es, tumba pa' que tú abusé Carpe caliente, tumba casi te lo sé Muévelo, muévelo Tumba pa' que tú abusé Carpe caliente, tumba casi te lo sé Muévelo, muévelo Que bien te ves, tus ojitos dicen que quieres de mí Acaríciame, cuando acabe todo, vuélvelo a repetir Al ritmo y al movimiento, le ponemos sentimiento Viviéndonos el momento una y otra vez Tú eres hielo, yo soy fuego Vamos a ver quién se va a temar Solo somos tú y yo Bailando así, pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me sueltes Llevo el tiempo de los dos Solo somos tú y yo Bailando así, pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte A.N.X. El orfanato Danza Kuduro Lucha en go All right La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No descanses ahora Que esto solo empieza Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No descanses ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra Con la mano arriba Cintura sola Da media vuelta Y sacude duro No te quite ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza E sacude duro Mueve la cabeza Que anda a mi locura Morena Venha a mi lado Sigue en barriga Perado Quiero perder Cintura Mueve la cabeza Que anda a mi locura Morena Venha a mi lado Sigue en barriga Perado Hoy, 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 es pa' quebrar, futuro, vamos a danzar, futuro Hoy, 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 se llamó en la holoira, ven y va a danzar, futuro Hoy, 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 las manos arriba, cintura sola, da media vuelta, danza, futuro Hoy, 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 hoy Este es futuro, balanza que es una locura Morena, ven a mi lado, nadie va a quedar parado Oi, 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 oi Es para quebrar, futuro, vamos danzar, futuro Oi, 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 oi Seja morena o loira, ven balanzar, futuro Oi, 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 oi I don't find a dream La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora Que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora Que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Una vaina loca, que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada, como esto en mi vida Ella me descontrola, cuando estamos a solas Cuando yo siento eso, es una vaina ratata Toda la noche ella me desea Contigo yo lo hago donde sea Se muere, porque quiere, que la pegue a la pared Le gustan los tigueres, que son juguetones Quiere que la cambie de posiciones Ella le gusta, que disfruta Puro quiere que le den una vaina loca, que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada, como esto en mi vida Ella me descontrola, cuando estamos a solas Cuando yo siento eso, es una vaina ratata Dando que buena, tú estás con tu boom 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 boom, yo voy a darte por tu boom 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 boom, yo voy a darte por tu boom 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 boom, cuando yo te choco en mi tum 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 tum, si lo hacemos en mi carro va a hacer boom 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 Ando con el tanque full, ella quiere que baje pa'l sur Y grita woo 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 con actitud Sorry voy a darte una vaina loca, que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada, como esto en mi vida Ella me descontrola, cuando estamos a solas Cuando yo siento eso, es una vaina ratata Una vaina loca Tú me tienes loco mami Tú sabes Nadie como ella en mi vida Mambo acá Me descontrola Soy yo Estamos a solas Fue pro Es una vaina ratata La baby Toda la noche ella me desea Contigo yo lo hago donde sea Y se muere Porque quiere Que la pegue a la pared Me gusta a los tigueres que son juguetones Quiere que la cambie de posiciones Ella le gusta Y disfruta Puro quiere que le den Una vaina loca No me lleva a la gloria Nunca he sentido nada, como esto en mi vida Ella me descontrola Cuando estamos a solas Cuando yo siento eso, es una vaina ratata Ya 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 Desde que para el mundo Fuego 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 Ya El bacano De XK Ya Y esto fue Tu fuego remix La música del futuro July 20 Tu sabes Tu vaina dura Hey Tu sabes Hey, hey, hey Estrella de barrio Hey, hey Estrella de barrio Hey, hey Hey, hey Hey, hey Tres, bótate, lucente, ahora es Mucho curia a la vista Demasiado poderoso, alimento pa' mis ojos porque está de revista Puede ser que no sea famosa, pero ello paga cualquier artista Es una chica fashion en eso de la moda, es toda una especialista La acera es tu pasarela, lucente Ay, 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 con tu estilo, matalo Ay, 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 formate un escándalo Sensual, bebé, toma arriba la copa, sigue sexy la copa No importa la marca si ella es la que le da la vida a la roba No hace falta la fama, todo el mundo la clama Son muchas las super estrellas que ponen la zona en llama Modelo uno, bótate, modelo dos, bótate, modelo tres, bótate, lucente, ahora es Modelo uno, bótate, modelo dos, bótate, modelo tres, bótate, lucente, ahogar Muy dura ma, tiene la carretera paralizada Es que está pasando algo descomunal He visto millones de mis universos La cosa es que con todas me quiero quedar Los papas de esos cuerpos tan ricos Me tienen el cuello como un abanico De lao a lao, de lao a lao La acera es tu pasarela, lucente Ay, 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 con tu estilo, matalo Ay, 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 formate un escándalo Modelo uno, bótate, modelo dos, bótate, modelo tres, bótate, lucente, ahora es Modelo uno, bótate, modelo dos, bótate, modelo tres, bótate La acera es tu pasarela, lucente Ay, 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 con tu estilo, matalo Ay, 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 con tu estilo, matalo Si era Arillaki ya Talento de barrio ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Si te vas ¿Qué tengo que hacer? Conmigo en el celular en la cama Con la esperanza de que tú me llames Después de la hora también era calma Eso dice para no descontrolarme No puedo comer, no puedo dormir Logro enfocarme Solo tiene sentido ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Si te vas ¿Qué tengo que hacer? Quizás fui yo el que te fue yo Quizás a ti mejor no es tu amor No escondas nada, dímelo Busquemos ya la solución Libérame de esta presión Busquemos ya la solución Tú que no haya una como tú en el bandero ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Si te vas ¿Qué tengo que hacer? Quiero verte Y abrazarte Ven a mí ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Si te vas ¿Qué tengo que hacer? Quizás fui yo el que te fue yo Quizás a ti me muerto No me pongas nada, dímelo Busquemos ya la solución Libérame esta presión Busquemos ya una como tú en el mundo entero ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Estamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Si te vas ¿Qué tengo que hacer? Aguanta, aguanta, aguanta el golpe Aguanta, aguanta, aguanta el golpe